En sus 88 años de vida, Javier López Chabelo estuvo en peligro de muerte y logró sobrevivir. La primera vez ocurrió hace 45 años, cuando se envenenó al comer una almendra caducada, y su corazón se detuvo durante un minuto y medio. La muerte por consumir una almendra amarga es un caso poco común, pero ocurre ya que cuando estas semillas se descomponen, producen sustancias que al entrar al organismo generan cianuro, y esto le ocurrió al presentador. Vi mi vida de principio a fin. Presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo, adentro. De pronto la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito. Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida, relató a sus 70 años. En 2008, al estar revisando su coche, un carro pasó a gran velocidad y lo atropelló provocándole esguinces, fractura de dos costillas y lesiones en la espalda, así como un ojo dañado. Debido a que no se recuperó totalmente, pues perdió la capacidad para coordinar y mantener rigidez muscular en la ejecución de maniobras, Chabelo no volvió a conducir una motocicleta, un hobby que era su pasión. 12 años después, le fue diagnosticado un cáncer luego de encontrarle un tumor en el tubo digestivo, que le fue tratado a base de quimioterapias. En octubre de 2022, la productora de televisión Carl Estrada declaró que en enero de ese año, el afamado conductor, que durante 48 años presentó el programa en familia con Chabelo, fracturado el brazo sin mayores consecuencias. Lo vi un poco mal con lo de la mano, porque tuvo un conflicto y como que todavía no la mueve muy bien, pero nada más, aseguraba la realizadora en aquel entonces. Hace 22 años, Javier López Chabelo así hablaba de la muerte y decía que el día en que le llegara su hora, su afamado personaje se iría con él. Quizá el día que deje de hacerlo, seguiré viviendo como Javier, y no será fácil. Claro que esa situación, la muerte ha pasado por mi mente, pero es algo natural. Es como un paso que se tiene que dar, porque un día tendré que terminar con algo que amo, y no me da miedo, pero me provoca un enorme dolor, apuntó.